Los mundiales no se ganan a punta de penal Este hombre es que, pero soy cartero, este es que el hombre guarda Todos pensaban que Blechin era malandro, resulta que se había caído de la patineta En 3, 2, 1, voy a ganar Espero que eso intuya, o ve, que esta rima si es muy bueno Tranquilo, yo espero que fluya, y también espero que la intuya Estarán solamente en un baño de sangre y serán de las sangres tuyas Porque lo hacen mal, lo entiende, feca, es ganarme a mí en el ritmo Ver quién interpreta, porque intentan de ser buenos todos estos caretas No gana aquel que defiende, está ganando el que más reta Lo está viendo bien rapero, él quiere ser primero Y de verdad que se te va en tus letras O no ve que tengo cerebro de ingenio, pero tengo gunamano y escritura de poeta Hoy lo mato y lo hago a diario, llevándome la luca en el salario Otro gol de Lucas Jalario Ya te gané, ahora te gano como Dailo Le gané en el primer día y en el Daido Hey yo, manigo, mato y soy distinto Entraste a la llave del laberinto Hoy te mato, te llamas Clint, como clan en el quinto Aunque rapeo Clint, como Clinton Hey yo, manigo, si soy un distinto Son manco, hermano, los mato porque barco Te quedas así, si no vitales, por llamarte Vita Franco Es que estaba bajito el mango Hey, qué me está diciendo esta porquería Que con la sangre mía, nosotros nos diría Qué le está pasando a esta pobre porquería Tengo un corazón de hielo que bombea sangre fría Sangre fría, pues somos monstruos Tanto así que cuando estoy en mi versión humana Yo me desconozco, tú estás loco Claro que me vayo en la sangre mía No gare un pacto con el pulso de otro Por eso, espero que ustedes soporten Que no deporten, espero que se comporte Este salió con referencia de fútbol y de deporte ¿Qué pasó, mi pana? No me gano Hoy no es tu día de sorte De sorte ni de suerte en el freestyle Es día de la muerte para los fuertes de estos gays ¿Quieres hablarme del two day? No es two one, ni es el día Hoy es el payday Hoy es el payday dentro del freestyle Yo tengo buenas rimas Por esa razón yo no creo que gane este freestyler No se vistan que no van para el baile Son un baúl de recuerdos para un serio con Alzheimer Con Alzheimer, Alzheimer Se van para ver su identidad Pues ellos no van para el baile O si no, a la plaza No van para el baile Y se quedaron con la más fea dentro de su casa Por esa razón, Franco, es que lo complica No me importa si con la vida ajena se mortifica Ustedes caminan por siempre ¿Qué es lo que se yenge yo? ¡Dos! ¡Los! Pego muy buenos, pego en esta ronda Ya que le pego a Franja Ve como te pega que te esconda Te viento que te rapa en mi mano Por eso es que no le gano Por eso es que gano Mano, mano, pano en esta ronda ¡Chao! No puede conmigo, papi, ¿qué afronta? Este tipo malo ve que se asombra Papi, hoy se muere el que no se esconda Yo más le pego muy bueno ¿Estás viendo? Le pego supleno Este tipo muy malo porque no es rapero ¿Qué? ¿Vas a ganarme, rapero? No, creo ¿Cómo coño es que le pego? ¿Estás viendo este tipo? Prendo el juego Para rapearme, quítate el olor a miedo ¿Qué le pego a este tipo malo? ¿Qué espante? ¿Quiere que le pegue? Le rapeo de luna a marte ¿Estás viendo que este tipo muy malo para este parque? ¿Pante? Hoy te vas dividido en partes ¿Y esta chameca qué? ¿Esta camiseta a ti si te queda es re grande? Re grande Dame un momento Si lo haces mal, lo haces bien En una diversión transversal Lo vengo a corregir Y este loco yo lo vengo a matar Obviamente es la caja de Pandora Los problemas van a rapear Pero los problemas se arreglan Si me entiendes mi compañero Ayer me ganaste Pues ayer tú estabas muy bueno cual rapero Pero es que los problemas se arreglan Y hoy yo vengo más rapero Las caras también se arreglan Pero que esas cuestan dinero Y te lo voy a sacar todo a punta de plata A punta de golpes Plata o plomo Hombre o torpe Hombre o bestia Una bestia sin soporte Lo llevo como un ganado Un método de transporte El rapero aparece Rima que crece Quiere ganarme tan solo que es cuece Porque no mires pa'l pistón Mira a Gami que yo no respondo dos veces Entonces dice que tú que eres bueno Que eres el que crece No se mata que al que se esconde Solo se mata que el que aparece Porque no me puede ganar Gami que quiera Solamente me parece cualquiera Alguna mentalidad Alguna verbalidad Solamente pa' el que quiera Porque tú Quieres ser bueno de verdad Solo es un cualquiera Yo no mato que en la guerra Que en cada bomba Y en cada trinchera Porque a mí Nunca me gana esta mina Tengo que rap Que ni cual ni imagina Tranquilo Solo escucha En Irán o en Zidán Bomba en cada esquina Sí Entonces dice que Que eres bueno que esta mina Yo nunca me las pienso Improviso Esto ni se me imagina Me convocan Me quería Riverplay Pero al final Juzgue con boca Idiota Yo soy el que te mata Cada vez que la conecta Que explota Y tú me hablaste de fuego Cuando quieras hablar de fuego A Diego sueltale otra Acabo que eres fuego Porque que le gane a Diego Que es una vaina loca La parra no la que entiende Cuando busco la mente Mente termine siempre Siempre hay cuestiones Tienes que tomar El que está acá al frente Cuando activo el modo Inteligente El modo guiriente Ayer te gané Poniéndome la 10 Que me puse la 10 Pero literalmente Último Yo Me querés hablar Tú con mis chiquillos Y cada vez que rapeo Te juro que saco brillo Que además que te mato Con el mango y con el cuchillo Rapiando te juro Que te mato en el estribillo Claro que tienes de suerte Pues tengo su nombre Es que tengo un melón Verde, morado y amarillo ¡Tiempo! Un aplauso muchachos ¡Batallón! ¿Y el amarillo? ¿Qué? 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 Alcaeda Señores A mi mano derecha Está Alcaeda A mi mano izquierda Está Dairon ¡Uno huya para esta batalla! ¡Batalla para esta huya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Dairon! ¡Dios! ¡Dios! Gracias.